Instalación del entorno de prácticas. En este vídeo voy a mostrar cómo instalar el entorno de prácticas de la asignatura sobre Windows. Y voy a comenzar con Metabase. Para que funcione Metabase necesitamos tener instalado Java. Y no vale cualquier versión de Java. No es la única herramienta que necesita Java. Es probable que ya lo tengamos instalado. Mi recomendación es mirar si tenemos alguna versión de Java instalada y desinstalarla. E instalar de nuevo esta versión. Yo uso bastantes herramientas que se basan en Java. Y con esta versión me funcionan todas. Nos venimos al gestor de aplicaciones. Y aquí buscamos JDK, JRE o directamente Java. Y si tenemos alguna instalada nos aparece aquí. Y la desinstalamos. Una vez que no tenemos Java instalado, accedemos para descargar esta versión. Tenemos que ver la arquitectura de nuestra máquina. Si tenemos un ordenador que tenga menos de 10 años, será Windows de 64 bits. Entonces podemos descargar cualquiera de estas dos versiones. JDK es para desarrollo y JRE es solamente para uso. Si no vamos a desarrollar nada en Java, nos basta con esta de JRE. Comienza a descargarse. Una vez que se ha descargado, lo ejecutamos. Aceptamos los términos. La opción por defecto es válida. Y aquí es muy importante seleccionar todas las características. Para comprobar que está instalado, nos venimos aquí y buscamos el símbolo del sistema. Aquí lo tenemos. Y aquí podemos escribir. Ya lo tenemos instalado. Una vez que tenemos Java instalado, podemos hacer la instalación de MetaBase. Hay varias opciones de instalación. La que recomiendo para Windows es descargarse este archivo. Que si pulsamos sobre él, comienza a descargarse. Y una vez que se ha descargado, lo que tenemos que hacer es copiarlo en una carpeta. Por ejemplo, en C MetaBase. Me vengo al explorador de archivos. Y ahora me lo traigo a la otra carpeta que acabo de crear. Y ya lo tengo aquí. Entonces, para probar que funciona, lo que tenemos que hacer es ejecutar este comando en el símbolo del sistema en esa carpeta. Según el sistema operativo, es probable que aquí nos deje abrir el símbolo del sistema en la carpeta que ya tenemos. En mi caso, no. Escribo por aquí. Aquí tengo símbolo del sistema. Aquí tengo el archivo. Y entonces lo que tengo que hacer es ejecutar este comando. Lo copio. Y lo pego. Y al ejecutarlo. Si no aparece ningún error, tardará en cargar. La plataforma de Java me pide permiso para acceder, pero solamente le doy permiso en redes privadas. Una vez que ha acabado, lo siguiente es probar en el navegador esa URL. Indica que todo va bien. Si queremos parar MetaBase, nos venimos aquí y pulsamos CTRL-C. Y con eso se cierra. O directamente podemos cerrar la ventana. Si queremos volver a ejecutar MetaBase, tenemos que hacer la misma operación. Abrir la ventana y escribir el mismo comando. Aquí nos indica cómo podemos hacerlo de una manera algo más sencilla. Nos molestamos una vez en crear un archivo .bat. Podemos añadir ese archivo a nuestro escritorio y ya no tenemos que abrir la ventana del símbolo del sistema y demás. Entonces lo que voy a hacer es cerrar esta ventana y voy a crear ese archivo. Vengo aquí, a esa carpeta. Yo había puesto solo el archivo que me había descargado y se han creado esos archivos y esa carpeta del funcionamiento de MetaBase. Ahora lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo archivo de texto. Y lo voy a llamar MetaBase.bat. Si le doy a editar, lo abre el blog de notas y lo que tengo que hacer es copiarle este contenido. Aquí indico la carpeta donde he copiado el archivo .jar. Si no lo hemos puesto en ese sitio, lo cambiamos por el lugar donde lo hayamos puesto. Lo guardo y ya lo tengo. Entonces me vengo al escritorio, nuevo, acceso directo. Y aquí vengo a la carpeta de trabajo. Aquí tengo MetaBase.bat, lo selecciono, aceptar, siguiente, le voy a llamar MetaBase. Y ya lo tengo. Le podría cambiar el icono, pero ese me va bien. Así, si lo ejecuto, hace el mismo efecto que he hecho antes manualmente. Tengo que esperar a que arranque. Una vez que he acabado, vengo aquí. Y aquí tengo funcionando MetaBase. En otro vídeo veremos cómo trabajamos con MetaBase. Tenemos que volver a ver estamos viendo y por eso estás llevando muchas veces. Esta es la oportunidad de mostrar la cantidad de Otra vez hay que hacer cosas que me coituen a personas. ��as los huevos de este tipo de recuerdo. Toda vez hay que cubrir la actividad en la velocidad. La cosa sea que me gusta nonprofit. es que lifetime любimes que ind pién seas que vale más y necesitan lo que ponen a alguien. Quase unirse para加 Surprisingly.